Estamos aquí, en nuestro programa llamado... ¡Farmacia! Sí, farmacia. Esa es es. Hoy les anunciaremos las pastillas de Chiquitolina como esta. Escúchame. Primero anuncia la marca. Bueno, marca Chapulín, color blanco. ¿Dónde las venden? En una farmacia. Mucha información por hoy. ¡Ay! ¡Me encajo! ¡Me encajo! ¡Amigo! ¡Ay! 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 ¡Aquí vengo! ¡Ay! ¡Amigo! ¡Te volviste chiquito! Este es mi amigo. Se volvió chiquito. ¡Chiquito! ¿Eso quiere decir? ¡Vuélvete normal! ¡Mueve! ¡Ah! ¡Eso me dolió! ¡Au! 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 ¡Maldito! ¡Au! ¡Au! Ahora te anunciarás las pastillas... Digo, el desodorante. Ya no sé qué estoy haciendo. Para convertirse en una pequeña mujer. ¿Rafiro pequeñita? ¡Ajá! ¡Uh! ¡Ahí ya! ¡Ah! ¡Ay! ¡Espera! ¡Ven! ¡Espérate! ¡Ay! ¡Aquí te tengo! Eres mujer, ¿verdad? ¡Eres mujer! Este es mi amigo. Bueno, ahora mi amiga. Que se convirtió en mujer. Pero yo sé cómo hacerlo. Que se convierte en hombre. ¡Conviértete en hombre! ¡Hombre! 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 La pomada para la pérdida de memoria. Vean la pomada. ¡Pomada! ¡Pomadita! Aquí viene... ¡Hombre! ¡Hombre! Aquí está. El dedito llenito. Lleno. Un poco más por acá. ¡Listo! Oye, ¿qué estoy haciendo? ¿Quién eres? Dime, ¿qué estoy haciendo aquí? ¡Ven! ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y para quién es? ¿Esto? Ajá. Estoy... Estoy olvidando hasta cómo hablar. ¡Oh! Recuerda la memoria. ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Porque eso recordara! ¡Esto me duele! ¡Oh! ¡Sueltencito! 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 ¡Si no, no recordaré nada! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya me acuerdo de todo! Ahora... Quiero... Quiero que mi amigo anuncie el último. ¡El superchilito! ¡Chilito! Veanlo. Anunciando. ¡El superchilito! ¡Chilito! ¡Anunciará! ¡El superchilito! ¡Tómale más! ¡Tómale mucho! ¡Chilito! ¡Tómale humo! ¡Apágate! ¡Apágate! Bueno, nos vemos la próxima semana en farmacia. Yo veré cómo pago a mi amigo. ¡Vamos por agua! ¡Vamos! ¡Aaah!